Bueno, primero saludo muy cordial, comenzar con el agradecimiento al profesor Reinaldo, su cuerpo técnico, a Bernardo, a Orlando, a Pablo, a Carlos, a cada una de las personas que engrandeció la institución. Creo que de todos hemos recogido enseñanzas, no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el personal, y eso lógicamente es para reconocerlos en vida, la institución está, digamos, con el dolor de que ellos salgan, pero como lo explicaba y lo mencionaba el profesor Reinaldo, ya él había cumplido su ciclo, y nosotros pensando ya en lo que se viene, con la motivación, con el deseo de que estos momentos de consecución de títulos, de crecimiento y desarrollo de nuestros futbolistas, que nuestro producto fútbol sea cada vez mejor, lo podamos tener con el nuevo cuerpo técnico. Este es el motivo de su salida, ¿no? Como usted lo indicaba, ya el cumplir un ciclo no es motivo de enfermedad, no es motivo de una nueva cirugía, como él me lo indicaba. No, yo creo que él, Nacional, le brindó todas las garantías, él creo que le dio muchísimo a Nacional, el caso de Reinaldo, y ya son posturas o decisiones que toman las personas, y nosotros en su momento se lo respetamos, creo que es una persona que hoy tiene una marca muy importante en todo lo que es el fútbol mundial, me imagino que le van a caer una cantidad de propuestas para que él pueda seguir teniendo la actividad de entrenador o de seleccionador, y nosotros pensando ya en lo que es el segundo semestre, vamos a seguir trabajando ya por el respeto a la institución, a Reinaldo y a Juan Manuel, hoy y mañana vamos a tener las primeras evaluaciones importantes con Juan Manuel, y vamos a mirar la nómina en su momento, que tiene que ser más liviana de lo que tenemos, para que al final podamos contar nuevamente con un equipo muy competitivo. Gerente, entre 11 candidatos, ¿qué los lleva a escoger a Lillo? Yo creo que muchas de las decisiones que toma la comisión técnica es fundamentadas en un modelo de juego, en una estructura que tenemos, en el conocimiento que tienen los jugadores nuestros, la manera como el equipo ha venido trabajando en estos últimos cinco o seis años, los jugadores nos dieron para tomar esa decisión, entonces en cada decisión que uno toma, tiene sus pros y sus contras, vemos en él hoy unas fortalezas muy importantes, ojalá que la vida, que el trabajo, a la hora de tomar esta decisión para nosotros sea muy beneficiosa, pensando en lo más importante que es el club. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias. Gracias.